Hola a todos, queridos amigos, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer nuestra oración en este día, hermanos, en este día, domingo, Día del Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Primicias son del sol de su palabra, las luces fulgurantes de este día. Despierte el corazón, que es Dios quien llama, y su presencia es la que ilumina. Jesús es el que viene y el que pasa, en Pascua permanente entre los hombres. Resuena en cada hermano su palabra, revive en cada vida sus amores. Abrir el corazón, es el quien llama, con voces apremiantes de ternura. Venid, habla, Señor, que tu palabra es vida y salvación de quien la escucha. El día del Señor, eterna Pascua, que nuestro corazón inquieto espera, en ágape de amor ya nos alcanza, solemne memorial en toda fiesta. Honor y gloria al Padre que nos ama, y al Hijo que preside esta asamblea. Cenáculo de amor le sea el alma, su espíritu por siempre sea en ella. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Salmo 1 Los dos caminos del hombre Dichoso el hombre, que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos. Sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su corazón, y no se marchita en sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Yo mismo he establecido a mi redención, mi monte santo. Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran, contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regid la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Tú, Señor, eres mi escudo, y mantienes alta mi cabeza. Salmo 3 Confianza en Dios en medio de la angustia Señor, cuántos son mis enemigos, cuántos se levantan contra mí, cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios. Pero Tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable, que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla. Rompiste los dientes de los malvados. De Ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre Tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. La palabra de Cristo, habite con toda riqueza en vosotros, exhortándoos mutuamente con toda sabiduría. El libro del profeta Ezequiel Jerusalén, esposa infiel de Dios Esto dice el Señor Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti, el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu propia sangre, y te dije mientras yacías en tu sangre. Sigue viviendo y crece como la hierba de los campos. Creciste y te desarrollaste, y llegaste a la flor de la juventud. Yo pasé de nuevo a tu lado y te vi. Estaba ya en la edad del amor. Extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez. Me comprometí contigo en juramento. Me uní en alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Te bañé en el agua, te lavé la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con vestidos recamados. Te calcé con piel fina. Te cení de lino y te cubrí de seda. Te engalané con joyas. Te puse pulseras en los brazos y un collar al cuello. Coloqué pendientes en tus oídos y una diadema espléndida en tu cabeza. Brillabas así de oro y plata, cubierta de lino, seda y bordados. Comías flor de harina, miel y aceite. Te hiciste cada día más hermosa y adquiriste el esplendor de una reina. Cundió entre los pueblos la fama de tu belleza por la magnificencia de que yo te había revestido. Oráculo del Señor. Entonces te sentiste segura de tu belleza y amparada en tu fama fornicaste y te prostituiste con el primero que pasaba. Por eso aquí me tienes. Voy a reunir a todos tus amantes a los que complaciste. Traerán un tropel contra ti que te apedreará y te descuartizará acuchilladas. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán en ti la sentencia en presencia de muchas mujeres. Así dejarás de prostituirte y no volverás a pagar el salario de prostituta. Desahogaré mi ira contra ti y apartaré luego de ti mi cólera. Me serenaré y no volveré a irritarme. Por no haberte acordado de tu juventud, por haberme provocado con todas estas cosas, también yo te pagaré según tu conducta. Oráculo del Señor. ¿No has añadido la infamia a todas tus abominaciones? Así dice el Señor. Actuaré contigo conforme a tus acciones, pues menospreciaste el juramento y quebrantaste la alianza. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu adolescencia. Ya haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te sonrojarás al acoger a tus hermanas, las mayores y las más pequeñas. Pues yo te las daré como hijas, mando en virtud de tu alianza. Yo mismo haré alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor para que te acuerdes y te sonrojes. Y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Oráculo del Señor. Como mujer abandonada te he vuelto a llamar. En un arranque de ira te escondí mi rostro. Pero te amo con amor eterno. Lo dice el Señor, tu Redentor. Me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu adolescencia. Ya haré contigo una alianza eterna. Pero te amo con amor eterno. Lo dice el Señor, tu Redentor. De los comentarios de nuestro Padre San Agustín Obispo sobre los Salmos. No pongamos resistencia a su primera venida y no temeremos la segunda. Aclame los árboles del bosque delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Vino una primera vez, pero vendrá de nuevo. En su primera venida pronunció estas palabras que leemos en el Evangelio. Después de esto veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. ¿Qué significa después de esto? ¿Acaso no ha de venir más tarde el Señor cuando prorrumpían en llanto todos los pueblos de la tierra? Primero vino en la persona de sus predicadores y llenó todo el orbe de la tierra. No pongamos resistencia a su primera venida y no temeremos la segunda. ¿Qué debe hacer el cristiano, por tanto? Servirse de este mundo, no servirlo a él. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen han de vivir como si no tuvieran, según las palabras del apóstol. Os digo esto, hermanos. El momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la presentación de este mundo se termina. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El que se ve libre de preocupaciones espera seguro la venida de su Señor. En efecto, ¿qué clase de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida? ¿No nos da vergüenza, hermanos? Lo amamos y, sin embargo, tememos su venida. ¿De verdad lo amamos? ¿No será más bien que amamos nuestros pecados? Odiemos el pecado, llamemos al que ha de venir a castigar el pecado. Él vendrá, lo queramos o no. El hecho de que no venga ahora no significa que no haya de venir más tarde. Vendrá, y no sabemos cuándo, pero si nos haya preparados, en nada nos perjudica esta ignorancia. Aclamen los árboles del bosque. Vino la primera vez y vendrá de nuevo a juzgar a la tierra. Hallará aclamándolo con gozo, porque ya llega a los que creyeron en su primera venida. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. ¿Qué significa esta justicia y esta fidelidad? En el momento de juzgar, reunirá junto así a sus elegidos y apartará de sí a los demás, ya que pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. ¿Qué más justo y equitativo que no esperen misericordia del juez aquellos que no quisieron practicar la misericordia antes de la venida del juez? En cambio, los que se esforzaron en practicar la misericordia serán juzgados con misericordia. Dirá en efecto a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que está preparado para vosotros desde la creación del mundo, y les tendrá en cuenta sus sobres de misericordia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y lo que sigue. Y a los de su izquierda, ¿qué es lo que les tendrá en cuenta? Que no quisieron practicar la misericordia. ¿Y a dónde irán? Id al fuego eterno. Esta mala noticia provocará en ellos grandes gemidos. Pero, ¿qué dice otro salmo? El recuerdo del justo será perpetuo. No temerá las malas noticias. ¿Y cuál es la mala noticia? Id al fuego eterno que está preparado para el demonio y sus ángeles. Los que se alegrarán por la buena noticia, no temerán la mala. Esta es la justicia y la fidelidad de que habla el salmo. ¿Acaso porque tú eres injusto, el juez no será justo? ¿O porque tú eres mendaz, no será veraz el que es la verdad en persona? Pero si quieres alcanzar misericordia, sé tú misericordioso antes de que venga. Perdona los agravios recibidos, da de lo que te sobra. ¿Lo que das, de quién es sino de él? Si dieras de lo tuyo sería generosidad, pero porque das de lo suyo es devolución. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Estas son las víctimas agradables a Dios. La misericordia, la humildad, la alabanza, la paz, la caridad. Si se las presentamos, entonces podremos esperar seguros la venida del juez que regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Hijo del Hombre vendrá revestido de la gloria de su Padre y escoltado por sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Señor Dios eterno, alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza, a ti Padre del Cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la iglesia santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo, oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora, inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como Juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recíbelos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor, y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Oremos. Señor, Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que debe reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas, oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos. Bendecida jornada, das calar y